bienvenidos bienvenidos a todos a el último capítulo del dos mil veintidós con mi hermano estamos en un súper navideño en un de ya cerrar el año yo sé más como grinch pero sí eres el grinch de esta navidad el grinch es que aparte me mama a jim carrey entonces mi sueño es vestir disfazarme de grinch pero bien o sea un disfaz mamón irme a una plaza comercial y robarte todos los regalos vi un vídeo de un grinch que la gente se acercaba a tomarse fotos pero era la actitud del grinch entonces los hacían de verdad me encantó me voy a hacer si alguien tiene un contacto para hacer grinch o me quiere regalar un disfaz de grinch aquí andamos pero bueno los que sí que disfrutamos de esta época y no nos queremos robar los regalos queremos desearles felices fiestas a todos que tengan un año increíble gracias por ser parte de este proyecto de seguirnos de acompañarnos durante todo el año de ver nuestros vídeos de también seguir nuestras locuras de seguir rompiendo tabús con nosotros en verdad muchas muchas gracias vamos a tener una pausa como de dos semanas sin capítulo pero no se preocupen regresamos en enero con todo tenemos invitados increíbles que no se pueden perder entonces síganos en todas nuestras redes sociales suscríbanse y estén atentos para los nuevos capítulos y ahora una vez más muchas gracias por ser parte de bello público y gracias a erótica gracias a erótica nuestro ha sido nuestro patrocinador oficial nuestro tiempo y nos ha regalado esta feliz navidad y feliz año nuevo para este bello público podcast es un sueño que teníamos y y bueno recordarán que en uno de los capítulos hicimos un sex horror stories donde hablamos experiencias como malas y de terror que hubo y justo en este capítulo que es de mucho amor y mucha felicidad y de cerrar ciclos les queremos compartir algunas experiencias buenas que tuvimos en el año y que les queremos contar un poco entonces también les vamos a recomendar algunos regalos específicos y perfectos para este año nuevo y esta navidad cuando no saben si ya no saben qué regalar si solamente regalan suéteres ahora van a ser muy chidas para que puedan regalarle a sus seres queridos tal vez no su mamá tal vez pero sí a sus seres queridos que tengan confianza si algunas ideas ahí de regalos sexuales que traemos muy buenas y ya justo para cerrar este capítulo y este año les vamos a dar algunos propósitos de año no vamos a recapitular un poquito de algunos capítulos y algunos consejos que les queremos dar en este último capítulo me encanta me encanta empecemos empecemos a ver hablemos de buenas experiencias no porque siempre se habla y se recuerda lo mal pero las buenas experiencias que no yo supongo que la mayoría de las experiencias son buenas en nuestro caso por lo menos porque ya nos dedicamos a esto del sexo entonces sí si no se expresó malas en general o su mayoría pues al revés haremos un podcast contra el sexo y no lo ha baneadísimo el sexo pero sí justo y creo que es importante como tú dices no sólo enfocarse en lo malo y empezar a enfocarnos en las experiencias buenas que tuvimos y justo darles importancia en nuestra cabeza de wey muchas veces nos quedamos con la experiencia mala y luego es como ah pero ya no estuvo tan mal igual ya la sobreviví porque no empezamos a decir ok tú la piensa muy chingona y se quedó en el mundo claro no hay que sobrevivir el sexo hay que vivir vivirlo vámonos de papá noel está el gorrito te está sacando varias ideas me encanta me encanta tú crees que para empezar con este tema de santa claus tú crees que santa claus los los señores que se sientan en los esperaría que no pero me dan muchísimo me hizo como un cortocircuito en mi cabeza no sé si llevaría a mis hijos cuando los tenga si los tengo sentarse en las piernas de santa de un señor de 60 que su gran propósito del año es disfrazarse de santa nada contra los que sí lo hacen por buen pedo o sea de verdad hay gente que lo hace y le encanta y de verdad le hacen la cosa o sea los niños están contentos de ir y pedir y lo que sea pero habrá si hay gente que se aprovecha de eso sí claro yo creo que si hay gente que se aprovecha de eso no lo hagan por favor si no no es es una te fuiste muy dark perdón empecé de la verdad pero pero bueno pero cuando no claro claro tenías la cara de listas buenas de redes sí cuéntame alguna si la primera que te venga a la cabeza que ha sido tú de tus mejores experiencias sexuales por alguna razón en específico cuéntanos y recomienda una gran gran experiencia que tuve fue que me fui de viaje con una persona que literalmente salí muy poco tiempo ok no nos conocíamos sexualmente teníamos como esta conexión más como personal en que me caía muy muy bien como persona pero sexualmente no habíamos tenido una experiencia como tal nos fuimos de viaje salió como que muy casual el viaje y estando ya en el viaje literalmente yo creo que ha sido de los mejores excesos que he tenido en mi vida pero porque justo nos dimos a la tarea de de verdad conocernos mutuamente y decir wey yo ya o sea en ese momento yo ya o sea hoy por hoy puedo decir que me conozco muy bien y que conozco mi cuerpo y que conozco que me gusta y que no me gusta y que ya no me da pena decir por ahí no van o sea muévete un poquito a la derecha pícale por allá toca por allá ajá exacto porque hoy por hoy ya es algo en el que me siento muy orgullosa y decir que me conozco y que conozco mi cuerpo y que puedo hacer que justo el placer que estoy sintiendo ya venga desde la otra persona pero con esta guía mía ok entonces fue una gran gran experiencia porque nos conocimos un chingo y usas diferentes juguetes sexuales que no había usado como a ese uno que digas a lo cochón lo cochón era como un vibrador que tenía como ya sé si el conejito se movía un chingo pero además tenía como succionador o sea terminator terminator el orgasmador 3000 literal güey o sea yo creo que erótica lo podrías patrocinar así el orgasmator 3000 en todas las tiendas cómprenlo ahora pero fue una gran experiencia y creo que justo con todo esto es conozcan su cuerpo conózcanse tengan placer ya me cagaron de que se están dando una pendejada no no pero sí 100% la razón por la que la experiencia fue espectacular además de que toda esta parte emocionante fue porque pudiste guiar rápidamente y no perder tiempo en estar viendo como no guiaste y dijiste sin pena sin miedo sin pelos en lengua bueno algunos pelas en la lengua algunos y vámonos vamos a aprender rápido y vamos a disfrutar y que justo fue como esta parte en donde ya me conocía yo y que además estuve como con esta parte de mente abierta sabe con mente abierta y empieza a descubrir cosas nuevas trata cosas nuevas entonces eso fue que o sea eso hizo que la experiencia sea mucho más rica no porque fue como ok ya no estoy cerrada nada más lo mismo lo que ya me gusta voy a experimentar por dos lugares ver que me gusta más entonces fue una gran gran experiencia que me llevo y justo con mucho aprendizaje de siempre tener mente abierta y seguir conociéndome más y decir güey cada día me puedo conocer más y sentir más placer y creo que es eso es una chama que te toca a ti y no a la otra persona ok cuál ha sido tu experiencia buena de este año y no fue este año pero tampoco fue buena o sea fue una experiencia mala como sexualmente hablando pero estuvo cargadísimo o sea quiero contarla porque creo que he contado mucho de lo que de lo de las buenas experiencias que he tenido pero creo que esta no le contaba y fue una experiencia muy cargada no o sea es una experiencia que cuento fue en mi época de como más zorrón ok o de tinder y así yo era un guarrio o sea yo si tú vivías en la chingada hacía una hora de camino pero me gustabas y yo si veía que iba a potenciar ching a su madre yo me salía y a ver qué pasaba no y ya yo justo les decía estos pendejos no les decía güey voy a ir a pinche río churubusco ya no está en méxico pues no pero para mí río churubusco es muy lejos y me decían qué mierda vamos a hacer churubusco y yo coger y era como uy pero ya ya es lo que hay pues hay gente a cinco kilómetros de ti te vas a pinchar en el bebé oye entonces esta experiencia estuvo muy cagada desde muy bizarra desde la conversación en fin no era una chava asiática que no hablaba bien español y ya pues me gustó me pareció muy interesante me fue eso guapa pero yo dije güey es falso eso por decir no hay manera pero bueno va platicamos media hora yo estaba en mi cama viendo una película a las 11 de la noche no y y de repente ya ya estamos marchando no sé qué y hablamos empezamos a hablar de sexo no sé qué y me pregunta qué hacer le dije viendo una película gustas porque siempre se le gusta no siempre dicen ching a tu madre no es ahora menos dicen sí jalo no sé qué qué ves y yo como me dice mejor vente a mi casa no sé qué y le dije bueno pero mándame tu perfil de instagram para platicar por ahí porque aparte bueno para controlar que sea real me lo manda y está todo en chino dije güey se vuelve a su trabajo un poquito más busca un instagram que no esté en chino no el perfil de estilo está mamando le dice güey no mames no te creo tanto le dije es que porque a mí me habían dicho mis amigos que lo mejor que puedes pedir es una foto o algo así con una manzana o algo que todos tengan pero que no es fácil encontrar si es una foto falsa ajá o sea si mi mamá hace una foto de miley cyrus y no conozco a miley cyrus no vas a encontrar una foto con una manzana necesariamente no entonces le dices le pides algo que podría tener en su casa pero que no puede sacar y una foto así como que del momento no es decir a ver tómatela ahorita como que sé que eres real porque te vas asomando en este momento pero estás enviando ahorita y le digo voy a dar una foto con una manzana dice no tengo manzana dije bueno con cualquier pinche fruta ¿no? y de repente me manda un video diciendo hola soy la china y esta es una sandía bueno no si pero me reí se esforzó se esforzó y dije bueno ahora y que si te gustaba o sea me gustaba estaba interesante también como que una de mis fantasías por algunas veces era estar con una persona asiática porque su cultura es muy diferente su cultura es muy diferente y entonces la va ahora ya chicas su madre es a las 11 pero salgo voy aquí estábamos sexteando en el camino llego y bueno ya fue rarísimo o sea yo a mí me gusta romper el hielo con chistes cuando no conozco a una persona como un poquito de humor un poquito de risa tacata se ríen por compromiso pero está bien pero como no entendía bien español mis chistes no servían no funcionaban porque de por sí decirle algo sin que sea chiste era difícil y en chiste y en salgo hablo peor pero ella si hablaba español hablaba pero mal ah ok o sea hablaba español pero no no muy o sea no no conocía no sé cosas como chistes no o sea o albures o etc y entonces dije ya vanigo madre es esto wey o sea como que fue incomodísimo ya cogimos porque pues ya estábamos ahí y ella empieza porque ves que dicen que la gente asiática sus orgasmos son diferentes a tal vez alguien occidental ajá porque pues voz cultura idioma lo que sea y entonces sus gemidos eran como de sufrimiento ok como que estaba sufriendo entonces yo no sabía si estaba sufriendo o le estaba gustando entonces gritaba y entonces yo paraba porque le estaba lastimando y entonces me decía sigue 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 y entonces fue incomodísimo y para la hacer esa que el pastel terminamos yo me quería irme obligé a irme porque ya como fue rarísimo todo y me dice hablaba de ella en tercera persona y se decía ella misma la china la tira la china y entonces me decía ¿te gustó el ser fraco de la china? ¿eh? la china tuvo honor de ti y yo parecía Siri y yo me voy a preguntar que acabo esta experiencia en el momento fue muy incomodo pero hoy te la cuento y fue muy carado y fue muy bizarro y fue muy diferente por eso la quería contar pero bueno eso fue una experiencia carada de china ¿tienes alguna otra? ehhh alguna otra que me venga ahorita a ver tengo muchas buenas experiencias si que traigas si pero bueno antes que nada salud salud por grandes experiencias si que siempre sus experiencias sean buenas siempre o bizarras por por la anécdota osea que puedas contarle y digas esto carayes por lo menos por lo menos fue por la anécdota exacto ok eh no otra anécdota vamos bien vamos bien igual si nos van a ocurriendo no exacto si tienes anécdotas chidas buenas que la gente diga se motive a coger más póngalos en los comentarios póngalos en los comentarios y presúmanos sus experiencias porque estoy seguro que todos ustedes morbosos tienen buenas experiencias sexuales que nos pueden contar entonces coméntenlas comenten todo y ahora si pasando justo a nuestra sección de de navidad y de regalos sexuales les traemos una lista con recomendaciones de regalos sexuales que pueden dar esta navidad justo ya para cambiar a los calcetines, a los gorritos, a las colchas inviértanle inviértanle esfuerzo y dinero y no necesariamente son caros eso es importante no todo lo que les vamos a decir es caro porque uno cree que un juguete sexual o que diferentes juguetes, regalos sexuales son caros y no necesariamente hay que ser creativos más que caro creativo pero si quieren invertir una buena lada hay con que hay con que, exacto empezamos justo con la parte básica juguetes sexuales, lubricantes es un regalo que va a sorprender a su pareja los puede sacar de la rutina de lo que siempre hacen normalmente con ellos entonces atrévanse a regalar juguetes sexuales hay una gama gigantes o sea no se imaginan hay desde principiantes nivel medio avanzado véanlo así como un videojuego literal pero les recomendamos muchísimo probar con algún juguete sexual si nunca lo han hecho o si ya lo han hecho véanse al nivel más arriba y también por qué no lubricantes, lubricantes de sabor esta parte de darle un puista al sexo oral o sea vamos a probar con un lubricante y a ver qué pasa creo que es un gran gran regalo totalmente lubricante específico digo, ahorita me lo metemos un poquito pero el lubricante si nunca han usado lubricante aunque digan no, pero es que yo lo necesito no importa aunque no necesiten porque lubrican chingón está bien aunque no lo ubiquen bien no importa usen lubricante una vez háganos caso una vez usen lubricante es diferente la sensación es totalmente diferente si es base agua o base ahí se me fue esa no, es la otra base bueno, no sé ni importa aceite no lo recomiendo la verdad pero base agua está muy bien y hay muchísimos si hay lubricantes en las farmacias que pueden comprar pero si vamos a la tema sexual o más sexo hay lubricantes para muchas cosas hay lubricantes que palpitan que se sienten como vibraciones o sea, lubricantes te hacen vibrar donde te lo pongas hay lubricantes de temperatura que te calientan o que te enfrían hay lubricantes de sabor hay lubricantes para sexo oral hay lubricantes que como hombre si eres una persona que si sientes que eres precoz hay lubricantes que te ayudan a bajar un poco la sensibilidad que tienen hidrocaína para que sientas pero no tan agresivo y tan intenso para que puedas durar un poco más hay de todo y de verdad vale la pena probar es un juego los juguetes sexuales y lubricantes son los juguetes de los adultos sigamos, volvamos a jugar volvamos a ser niños volvamos a ser niños no, no perdón, pero con lo de santa tú te pasaste más volvamos a ser niños no, no, no no, no no, no que divertirnos dos y las juguetes sexuales creo que el juguete por excelencia que la gente recomienda es un succionador es un juguete que no lleva más de uno o dos años en el mercado un succionador de clitoris que no succiona no, no, no se espantan me oh, no me va a tragar ahí hay algunas palpitaciones algunas ondas y la verdad es que por excelencia es el juguete más recomendado porque te llevan a orgasmo muy rápido y es un gran elemento o juguetes para parejas por ejemplo juguetes que puedes usar durante la relación sexual juguetes que puedes con el que puedes experimentar el sexo anal puedes entrenar porque para el sexo anal hay que entrenar el esfínter y el ano entonces hay blogs anales que te ayudan a entrenarlo sin dolor ¿no? sí, y otros vibradores que también son succionadores pero además tienen como el lindo o el famoso conejito o sea tienen o sea hay muchos muchos juguetes sexuales y imagínense llegar con tu pareja o no con el que tú quieras de lo que ha regalado y decirle wey te traes un regalo sexual chingón chingón además a veces está esta pelea de parejas no, yo te regalo pero tú me regalas entonces los dos están los bastados entonces mejor no nos regalamos y nadie gasta ¿no? que mejor que regalar una experiencia en conjunto un juguete sexual puede ser una experiencia en conjunto un kit de BDSM para probar un poquito esposas algún disfraz que se use en conjunto es un muy buen regalo porque es una experiencia más que nada más un producto y un presente algo que puedas usar y justo ya hablando de experiencias también otra cosa que pueden regalar justo es una experiencia ya sea que compren un disfraz y hagan como esta experiencia sexual en donde los dos tengan como ese juego de roles es algo muy muy divertido también pueden rentar el cuarto de algún hotel y tener alguna experiencia por ahí hay muchas cosas que se pueden hacer entonces sí les recomendamos muchísimo la parte de disfraz la parte de rentar algún lugar cool vayanse afuera de la ciudad para tener estas experiencias es algo muy muy bueno totalmente y si prefieren o sea si quieren hacer la oportunidad de ir a un hotel en vez de un hotel lo que tiene diferente es que están hechos para el sexo entonces tienen elementos tienen diferentes muebles que te van a ayudar tienen un jacuzzi o sea están hechos para tener sexo de diferentes formas que lo puedes tener en tu casa además de la de la tranquilidad y de que puedes gritar y de que puedes poner música y todo te permiten explorar ¿no? eso es un muy buen regalo eh ¿qué otro regalo podríamos podríamos dar? yo por ejemplo algo súper que casi no cuesta Randa ok es un gran regalo sexual el año pasado lo hice en mi página yo lo hice y se lo regalé a la gente que lo quería tener y es una cuponera sexual ok pero si vamos a dar una cuponera hay que realmente usarla porque es como ay que padre nunca se usó y ahí se queda en el cajón hija o hay una cuponera tal vez no tan grande tal vez 15, 20 experiencias que pueden ir desde wey vale por una mamadita o vale por un masaje o vale por que hoy te cocine no necesariamente tiene que ser algo muy sexual pero sí cocinarlo a tu pareja es erótico es rico es jala vale por una foto en tanga así algo muy sencillo ¿no? y entonces le regalas varias cosas que no te cuestan dinero pero que realmente primero y más si es personalizada claro si son cosas que sabes que la otra persona quiere probar y que le van a gustar y dices wey aparte que me esta regalando algo que me esta diciendo te conozco se que quieres se que te gusta además tal vez son cosas que nunca hemos hecho porque no hemos tenido oportunidad pero sabes que me gustan entonces le estas regalando un cupon para hacerlas ¿no? si yo recibo una cuponera sexual por ejemplo no se no se que me gustaría recibir diferente pero tal vez eh ay no se en este momento pero tal vez hacer un roleplay muy muy bien preparado si o esta parte de sabes que te compro en mis fax y me compro en mis fax a mi y ya tengo nuestro juego o sea ya aquí va a ser nuestra experiencia lo de la cuponera me parece un regalo increíble y no cuesta es nada mas te van a ser creativo pensar, escribir y imprimir una cuponera realmente es muy sencillo entonces esa es la idea que podría ser es un gran regalo entonces justo ya dijimos juguetes sexuales lubricante disfraces alguna experiencia fuera de la ciudad o incluso en la ciudad de que a mi me ha tocado por ejemplo eh pueden meterse a airbnb ok o rentar algún lugar super diferente en donde puedan tener esa experiencia sexual acomodar el cuarto comprar algunas cositas que hace que sea un regalo super diferente no solamente vamos a tener sexo en donde siempre tenemos ahora te estoy llevando a un lugar mucho más cool o algún cuarto de algún motel para tener una experiencia diferente el kit de video que dijiste tú y la parte de la cuponera totalmente de acuerdo por ejemplo también otra cosa que pueden regalar que puede ser parte de la cuponera es hoy te toca a ti disfrutar que no seas una relación sexual normal en la que los dos obviamente los dos van a disfrutar no pero si yo como hombre le digo a mi pareja es que te voy a regalar una noche de placer para ti yo no quiero que me toques yo no quiero que nada te lo voy a hacer todo a ti y si vamos a estar dos horas ahí chingue su madre hasta que ya no puedas más hasta que me digas chingue su madre ya no puedo más por favor para hasta ese momento soy para ti no entonces dices ah no mames eso es estupidez pero cuando lo han propuesto cuando realmente le ha dicho su parejo a quien con quien tenga sexo hoy te toca a ti solamente a ti yo fujo como tu herramienta sexual literal chingue su madre y otro regalo también podría ser esta parte de cumplir una fantasía sexual anda osea que pasa si a ver tengo una fantasía sexual que siempre he querido coger con un bombeo chingue su madre no se voy a poner un ejemplo le llamas tu casa le llamas tu bombeo si se lo coges listo fantasía sexual cumplida o te dejas de bombeo o te dejas de bombeo voy a apagarte con mi margarita oye sexy que sexy apagarte apagarte si si osea aparte de cumplir alguna fantasía sexual también me parece un regalo super cool y creo que también en cuanto a kiss puedes hacer como cosas super diferentes no chance de regalar un álbum vibrador algunas esposas un lubricante osea como que empezar ahí a jugar con ciertos kits y también como quitarnos el tabú de por regalar un cuate sexual por regalar algo así a mi pareja y pasar más super bien totalmente y no dejen que el Grinch se robe sus regalos no todos los regalos sexuales los voy a robar bien ok voy a ir de bombeo así hola hola con mi bandera satán muy bien muy bien si tiene alguna otra idea de juguete no de juguete de regalo para esta navidad este año nuevo para empezar desde cero la pueden escribir acá si y sacamos varios regalos y una lista de deseos muy muy grande para todos lo que podemos hacer a ver que les parece es si comentan si un buen regalo que sea algo que consigas un asexo no para que no digan más de ello si si pones no sé yo creo que me gustaría regalar un vibrador me gustaría así algo y comentan el comentario en youtube con más votos con más likes ok le vamos a mandar su regalo venga venga me parece super bien a ustedes que les parece cuéntenos si que escriban en los comentarios y acuérdense de suscribirse muy importante también muy bien este sí porque es que si no decimos eso como dos o tres veces nos chingan puti está saliendo de aquí sí bueno entramos a propósitos propósitos a ver qué es un propósito o sea realmente empecemos ahí qué es un propósito en general en general o sea como yo definiría un propósito es como esta meta o sí sí una meta que tú quieres cumplir que quieres alcanzar que está en tu cabeza y que te lo propones haciendo que parte ahí o sea empieza desde esto es algo que quiero hacer empieza desde el deseo y después ok es algo que puedo alcanzar ok eso es importante cómo lo voy a cumplir pum te pones un propósito porque muchas veces es como esta parte de a ver quiero hacer bueno la típica en enero los gimnasios bienísimos de quiero hacer ejercicio todo el año probablemente no lo vas a poder hacer todo el año porque no te pones una meta más factible pones ejercicio dos veces a la semana ok suena es alcanzable y tienes un plan y tienes un plan y eso es importante justo lo que dice es importantísimo un propósito tiene que ser eh algo a lo que aspirar o sea algo que no sea así muy fácil tiene que ser algo con objetivos claros tiene que ser algo que te motive y tiene que ser algo que tenga pasos o sea que sea alcanzable que sea alcanzable que tenga pasos y que tenga una estructura de cómo hacerlo no porque como dices justo voy a enflacar wey a veces no depende de ti cómo le haces no o voy al gimnasio ahora sí ya ya llevo cuatro años pagando la anualidad en el gimnasio y nunca voy chinga a su madre ahora sí y no es fácil no hay fe de que lo logré que chinguan pero por qué no plantearnos propósitos viables cumplibles cumplibles alcanzables con objetivos claros con un plan no y que tal vez no tiene que tardarse un año en llegar voy a llegar al día siguiente de ponerte lo no pero planteado puede ser más uno sí y justo sí yo recomendaría mucho ya lo que me sirve mucho a mí es hacer esta lista de estos son mis propósitos a ver esto si lo puedo alcanzar chance en tres meses o en seis meses o en un año eso tal vez no lo voy a patear para abajo y empezar a ponerte esas prioridades de cuáles son tus propósitos personales tanto hacia las personas que quieres o sea justo es como que hay diferentes tipos de propósitos y hoy les queremos hablar un poco de los propósitos como sexuales ok que podrían llegar a tener ustedes que nosotros les queremos eh contar un poquito y también retomar algo de lo que hemos hablado en capítulos anteriores totalmente uno de nuestros propósitos por ejemplo en el pasado era hacer un podcast exitoso y aquí estamos aquí estamos comiendo un pan y merda bueno, tenemos un podcast ahí está ahí está desde que estamos teniendo el podcast estamos haciendo el podcast algún día será exit muy exit muy exit más de lo que ya es eh ok, me gusta yo plantearía como un primer propósito eh quitarme los pinches tabús sexuales de la cabeza quitarme los no wey, es que esto está mal es que esto no vale la pena es que esto nadie lo ha hecho mejor no lo hagas estos minutos no quitarme eso y si, si es puede ser un poco general pero cual si me quito un tabú de la cabeza y le experimento algo nuevo el año que viene cierto que eso cumpliste tanto propósito entonces para mí y lo recomiendo quitarme los tabús sexuales de la cabeza vamos a quitarnos esto con lo que siempre nos han educado mal ¿no? sí la sociedad en la que vivimos sí, cuando romper estos tabús de la sociedad ¿no? amigos que te dicen esto está mal esto está bien y te van guiando y diciendo por acá puedes ir porque todo el mundo lo hace y por acá no o sea, justo empecemos a abrir la mente un poco más y romper estos tabús totalmente solos en pareja con amigos o sea, mientras no rompas el consentimiento con otra persona de verdad experimentemos porque no perdemos nada y porque la vida es corta y si quieren conocer tabús que tal vez no saben a qué me estoy refiriendo ¿no? pero, pero quieren ver si realmente no son los únicos o las únicas que tienen estos tabús y estos mitos hoy voy a ver el capítulo de Metos y Tabús que tuvimos con Tania Meta en creo que fue el capítulo 5 sí, 4 puede ser ahí hablamos de muchísimos tabús que hay que romper ¿por qué? porque si no no podemos vivir plenamente una sexualidad ¿no? ese sería el primer propósito que yo plantaría ok, el segundo propósito que yo plantaría es justo tener como mente mucho más abierta y tratar de o sea, yo toda mi vida he sido una persona con relaciones monógamas nunca me he dado como esta apertura de decir voy a tener una relación abierta, voy a empezar a explorar qué es esta parte del poliamor entonces como propósito creo que justo me pondré a tener mente más abierta con esto ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que estoy soltera en la que puedo experimentar muchas cosas y me gustaría entender o sea, qué quiero yo y también entender mucho más qué significa el poliamor, qué significa la monogamia y hacia dónde yo quiero ir y tal vez si puedo encontrar algún punto medio ¿no? o sea, creo que muchas veces la sociedad te pone esa relación monogama en donde es lo que se tiene que hacer y si te sales de ese cuadro ya está mal digo, probablemente lo que yo quiero es una relación monógama ¿no? es lo que yo conozco de toda mi vida y me ha ido bien y he sido feliz con eso pero también creo que estoy en este punto en el que podría abrirme a experimentar otras cosas y decir, ya lo hice ¿no? o sea, no tienes espinita de decir claro nunca lo he hecho, igual justo tenemos un capítulo de monogamia y de poliamor donde hablamos de todo esto, de muchos tabús, de la parte clave ¿no? o sea, muchas veces la parte de los celos que no te deja hacer muchas cosas por eso entonces también veanlo, está muy muy bueno y eso lo plantearía como un segundo propósito muy bien, con un tercer propósito me gustaría plantear y quiero que lo platiquemos buscar calidad antes de cantidad ¿por qué? mi productor está en contra porque esta es cantidad pura ¿eh? 7, 8 al día este... pero... realmente creo que llega un punto en la vida y si quieren coger con 50 personas diferentes cada semana está bien o sea, no estoy juzgando la cantidad simplemente a veces simplemente por decir que somos unos cabrones y chimbones y aquí sementales de porque ya cogí 30 veces con 30 personas diferentes en el mes perdemos el enfoque de disfrutar esas 30 veces si son 30 chingón pero busca la calidad en cada una diferente sí, ¿cuál es tu objetivo? ¿no? tu objetivo es sentir placer y justo como tú dices esta calidad de experiencia o el sentirte el chingón de decirle a todos me cogí a 50 personas o sea, ¿con qué objetivo estás viendo? exacto yo durante mi vida he tenido varios momentos de buscar cantidad ¿sí? hablábamos la semana pasada de una apuesta que teníamos cuando me fui de año sabático igual era siempre ver quién hace más quién tiene más y te bañaban madres con 100 lo importante era ¿cuánto? y primero que nada está de la verga lo importante era que una persona sea un número ¿no? y sin juzgar, ¿eh? de nuevo, no estoy juzgando simplemente si quieres hacer cantidad chingón si quieres poner en tu historial no un chingo de gente o marcar países con pines en tu mapa chingón pero busca la forma de que sean cosas de calidad en cada una no digo que sea poco no digo que sea con una sola persona digo que sea de calidad y no solamente sea para hacerle una palomita busca la manera de que esa persona algo mejor lo decimos en el de leopi algo mejor le diga coge con una persona como si va a decirle a sus amigos o a sus amigas lo que haga lo que pasó ¿por qué? porque nunca sabes chance ni tu objetivo es wey ser el semental y ser el chingón y que todos digan este wey coge cabrón entonces hazlo wey hazlo hay un video que me encanta que dice empieza dice como si fueras a coger ¿no? así y dice y dice no te estoy diciendo que comas bien que te bañes todos los días que hagas tu cama porque es lo que dicen que leas libros de autosupilación solamente hazlo como si fueras a coger si nunca has limpiado tu casa más rápido y mejor que cuando viene alguien para coger tu casa nunca has cocinado tan rico como alguien que va a venir ¿no? entonces eso es lo que dice todo el video bañate como si fueras a coger perfúmate como si fueras a coger piensa así y entonces todo mejora la calidad mejora tú como persona como una pareja sexual de alguien vas a mejorar vas a tener un mejor mejor y la experiencia de la persona va a mejorar y tuya totalmente de si eres wey coge con una con dos con treinta con cincuenta y cada una me acuerdo porque fue una experiencia chingona y de calidad y no me basé justo en voy a marcar cuantas palomitas entonces empiezas a sentirte bueno en mi caso vacío deja el amor deja el romance esos a punto y aparte pero vacío porque solamente no me acuerdo yo me siento mal porque no me acuerdo de los nombres de la gente mucha gente con la que he estado ya sabes porque y esta cabrón porque no fue un momento en mi vida que me marcó sí y porque tu motivación probablemente ahí era como ah quiero coger y me da igual o sea tu motivación no era quiero tener una experiencia buena en la que me voy a acordar o sea justo es de donde viene tu motivación totalmente totalmente entonces el alto de cantidad eso es lo que este propósito que yo propondría que yo voy a hacer bueno yo tengo la razón pero que yo voy a poner y que recomiendo a nuestro gran medio público y justo ya para cerrar ándale eso el último que les queremos decir es te acuerdas justo el primer capítulo que hicimos ¿no? mi primera vez y justo estos días me he estado planteando esta pregunta de ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ok entonces creo que eso es algo que tengo yo de propósito de volver a poder sentarme contigo y volver a hacer un capítulo de mi primera vez 2.0 remasterizado y decir wey hice cosas tengo 26 años y voy a hacer cosas por primera vez o sea ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez realmente? que te emocionaste que dijiste wey lo hice otra vez entonces quiero volver a sentir ese sentimiento es algo que tengo mucho como propósito a huevo yo como recomendación si quieren si no saben que hacer por primera vez que dicen puta no sé como que he hecho todo ¿no? ajá 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 lo que probablemente no han hecho nunca les voy a recomendar pero es que rompió un super punto es bueno ahora es mejor de preferencia en un baño o en un lugar privado y vean su ano su ano pero su ano no es una verdad no es una verdad o sea literalmente ano ano bueno les apuesto a que el 80% de la gente que está viendo este video nunca ha visto su ano a pesar de la importancia nunca han cambiado nunca han visto su ano y de verdad van a conocer con los babies una nueva parte de su cuerpo que lleva con ustedes desde que nacieron que hace una de las cosas más importantes de su funcionamiento corporal el sexonar el sexonar eso me refiero este y que no conocemos entonces digo o sea de cagado pero si no saben que hacer por primera vez es una buena respuesta muy bien mira ya es algo que puedo hacer lo que de verdad lo que hiciste me me encanta me emociona esta pregunta que es yo ultimo que hace yo por primera vez no y de verdad pongas a pensar porque no es fácil no es fácil decir como wey cuando fue la ultima vez que hice algo por primera vez de verdad me cuesta trabajo pensar porque vivimos una rutina que ya nos acostumbramos ajá y decir ya hice muchas cosas pero cuando fue esa ultima vez entonces creo que es un gran propósito y que planteamos propósitos increíbles y de verdad vayan a ver todos los capítulos que tenemos ya tenemos 20 capítulos si mucha gente se queja o mucha gente se queja de que publicamos en chinga y que cuando ya han llegado todos lo han visto el pasado y no se que bueno 9 o 3 semanitas para ponerse el corriente con estos 19 capítulos 20 capítulos para que cuando empecemos en enero vamos a regresar en enero comprometidos regresamos en enero con ustedes no se pierdan no se no crean que ya acabamos y nunca más los van a ver regresamos para enero mediados más o menos mediados más o menos y además regresamos con muchísimos temas nuevos con invitados increíbles que no se van a poder perder estamos preparando todo una nueva temporada para ustedes y nuevos capítulos que de verdad van a estar increíbles no se lo pueden perder recuerden suscribirse ponerle a la campanita para que les avise comentar el video likear el video todo lo que quieran y síganos en todas nuestras plataformas estamos en youtube estamos en instagram estamos en tiktok también si les da web echárselo completo tiktok tenemos un chingo de clips que pueden ver youtube todo o sea literalmente estamos para cualquier perfil de persona que quiera verlos Spotify no nos quieren ver la jeta tampoco nos quieren escuchar está buenísimo también entonces por última vez en el año por otra vez en el año hay que recusar pero primero hay que coger gracias ya